Y en Nueva York, el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Los Reyes del Imperio Y gózala, Noel y los poderosos de la cumbia Estás escuchando al grupo Tú puedes reír, mientras yo lloro por ti Tú vas por ahí, mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto y tanto Tú vives sin mí, mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir, mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Estás escuchando al grupo El poderoso año, el arte y los poderosos de la cumbia José Ángeles Martínez, el DJ Cato Néstor Hernández, desde Tango, Nueva Jersey Gózala, Noel y los poderosos de la cumbia Tú puedes reír, mientras yo lloro por ti Tú vas por ahí, mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto y tanto Tú vives sin mí, mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir, mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Y este es el sabor inconfundible Gro, 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 gro Mi